Pues bueno chicos y chicas, estamos aquí en un nuevo vídeo y ya sabéis que viene la época Bueno, díeme, estamos ya más bien en la época de Navidad Y claramente habrá que jugar parkour de Navidad y cosas así de Navidad Ahora que estamos en la época Y bueno, vamos a empezar a jugar un parkour de ¿cuánto era este? De 300, ¿no? De 300 niveles A ver, ¿en cuánto tiempo nos lo podemos pasar el parkour este de 300 niveles? Porque son bastantes, bastantes niveles Vale Comiendo llevamos 7 huevos Uy Vale, perfecto No Nivel 14 Epa, estrella Bien, secreto Uno de ocho Ya sabéis que aquí hay ocho secretos Eh... Hemos encontrado el primero y espero que encontremos todos los secretos Eso... Eso... Espero Porque hay ocho Si se nos pasa uno, no sé lo que hago, ¿eh? Pero bueno, nivel 20 Vale Facilito, ¿eh? De momento empieza fácil Y luego se complica ya... ¿Eso qué es? ¡Hala! ¡Hala! Una trampa... ¡Fail! Vale Vale Nooo ¡Hala! 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 Vale Vale Facilito, ¿eh? Nivel 37 38 39 40 Y muertos ¿Has visto que malos que somos, no? Somos malísimos Pero que bueno, que no va a pasar igualmente De parque Si es así, no, claro Vale Nivel 44 Perfecto Epa No, 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 no Quiero atajar Pero el atajo No No ha servido de mucho, ¿eh? Ahí, ahora sí Ahora sí Vale Somos Malísimos Somos malísimos Como no lo sabéis, chicos Que somos malísimos Y nivel 50 Ya solamente Valda 250 Bueno 250 No Más bien 147 146 Para Aclararlo mejor Vale Perfecto Vale Lo meto Lo meto bastante facilito, ¿eh? Y espero que de momento siga aquí Porque así estamos tranquilamente Haciendo el parkour No Uy No sé ni cómo lo he activado Pero bueno Vale Eh Nivel 62 Llevamos 4 minutos En el parkour, ¿eh? 4 minutitos Y ya vamos para el nivel 65, ¿no? ¡Estrella! ¡Estrella! ¿Dónde estáis? Estáis La estrella Qué guapo, ¿eh? Este Este sí que está guapo De secreto Si son así Están guapísimos Los mapas Si son así De De esto Pero bueno Eh Nivel 60 Y Y 70 Perfecto 73 Vale Perfecto Nivel 74 75 76 77 78 Qué bueno que somos Ahora mismo Pero no voy a decir eso Porque si no Nos morimos Vale Uy, lo que ha faltado Pues perfecto Vamos a llegar en nada A los 100, ¿eh? Fuera bromas En nada No voy a ir Claro Bueno, no voy a ir No voy a ir No voy a ir ¿Tú hurto? Lo que me hago No voy a ir Algo No voy a ir 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 a la se ve el mismo que fue vale uuuh uuuh yapa vale perfecto vale nivel noventa y ocho noventa y nueve ciento uno no me quiero desesperar eh no me quiero desesperar vale ciento cinco yapa esto que es esto que es ciento siete se me ha resistido el nivel ciento siete vale ciento nueve no no grandísimo vale vale y ciento once nos vamos a quedar aquí en la primera parte chicos nos vamos a quedar aquí justamente en el nivel ciento ya saben que quedan eh doscientos ochenta y nueve niveles que eso nos lo vamos a pasar en las próximas partes que será una o dos partes más eh quiero hacerlo relajadito el parkour es de navidad vamos a disfrutarlo no vamos a ir deprisa y vamos a hacerlo todo muy bien pero bueno chicos nos vemos en el vídeo mañana con mucho mucho más adiós chau